La regla de los tetos es la que dice que un átomo para que sea feliz tiene que tener 8 electrones en la última capa Bueno, pues no es verdad Y no siempre se cumple Hay más que pensar en el hidrógeno, que el hidrógeno es feliz con 2 ¿Vale? Pero es que hay otras moléculas que se comportan igual Por ejemplo El boro con el flúor El boro Venga El boro tiene 3 electrones en la última capa ¿Vale? No, no, esto es una regla, no regla, de los covalentes O sea, una regla que se salta Entonces, el boro con el flúor No tiene 8 Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sin embargo, es estable La regla de los tetos no siempre se cumple El bero con el cloro Al bero con el cloro le pasa 3 cuartos de lo mismo El bero está en el 2 Tiene 2 electrones en la última capa Y se mezcla con el cloro Y aquí el bero con el cloro Y aquí el bero con el cloro Se mezcla con el cloro y no tiene 8 electrones en la última capa Tiene 4 y sin embargo es feliz O sea, que la regla de los tetos no siempre se cumple No siempre La mayoría de los Que no siempre se cumple La regla de los tetos, ¿sabes cuál es? Que un átomo, para que sea feliz Tiene que tener 8 electrones en la última capa Pues no Ah, bueno, va a tener ¿Sí? Pues no Que no siempre se cumple Que el bero con el flúor tiene 6 Y no se cumple Y sin embargo existe ¿Cuál es la otra? ¿Qué otras reglas? Para hacer diagramas de Luis La única que tienes que tener en cuenta Pero conforme fueron avanzando Esto es un poco un estudio de la historia de la química Se dieron cuenta de que había moléculas Que no cumplían las reglas de los tetos Y tuvieron que seguir estudiando Para ver por qué no se cumplía Por qué seguían siendo estables Si la mayoría eran estables